También me divierto mucho cuando me encuentro por ahí a Marisol en la Cámara de Diputados o a Ana Francis, cuando logramos coincidir. Le mando un saludo también a Ceci y ahí está la posibilidad de que algún día, cuando ustedes así lo decidan, cuando peguen las agendas, pues llevamos las cámaras, los micrófonos, a lo mejor ahí mismo en el vicio. Mi querida Nora, yo te agradezco mucho por esta hora en la que hemos podido compartir y en la que hemos, espero, podido contribuir en la promoción de este festival, en su edición número 20, el festival que seguramente será del deleite de muchas personas, el Festival del Cabaret Décimo, Vigésimo, Debí de haber dicho, Vigésimo Festival Internacional del Cabaret, que ojalá apoyen las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Con qué te despides por el momento, querida Reina Chula? Con mucho cariño para ti, querido, de verdad, me gusta mucho tener este espacio para poder platicar. Es un espacio nuevo también para mí poder expresar mi opinión, más allá de las parodias que siempre hago, o que hago además con mucho cariño, pero bueno, te agradezco muchísimo que me des este espacio y pues arrieros somos, en el camino andamos, me gusta mucho haberte conocido en este camino y coincidir contigo. Muchas gracias. Claro que sí, y nos vemos aquí o en el once o en el festival, en el vigésimo festival del Cabaret, busquen a Nora Huerta, arroba Nora Reina Chula en Twitter o en ex, no sé cómo un chingado se llame ya esta cosa, pero ahí en esta red social y por lo pronto te mando un abrazote y que pases excelente noche, querida Nora. Un abrazo, querido, y excelente noche para todos. Cuídate, cuídate. Nora Huerta, hablando con nosotros sin censura.